Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, El Caballero Carmelo, de Abrambal del Omar. Nacido en Ica en 1888 y fallecido en Ayacucho en 1919, Abrambal del Omar en sus 31 años de vida significó una revolución en la cultura peruana por la riqueza de su obra y por su personalidad arrolladora que tanto en política como en literatura, en el periodismo y en las costumbres dejó una marca. Valdelomar hizo de su vida una obra de arte a la manera de Danuncio y de Oscar Wilde y fue un provocador que rompía las convenciones e incorporaba a la vida peruana las ideas más audaces y las formas estéticas más renovadoras de su tiempo. Colónida, la revista que dirigió, inaugura la modernidad en la poesía y el arte peruanos. Fue un poeta fino y un extraordinario cronista que hizo del texto periodístico una joya artística. Algunos de sus libros, como su ensayo sobre Belmonte, el trágico, crearon un género en el que la reflexión filosófica, el tratado de estética y la creación literaria se confunden gracias a una prosa delicada y extravagante y con reminiscencias de los grandes artistas de su tiempo. Valdelomar vivió solo unos meses en Italia, pero fue un cosmopolita por vocación y por instinto, lo que no le impidió buscar sus raíces en el pasado prehispánico y recrear con ternura las imágenes que su memoria había conservado de la aldea de San Andrés, vecina a Pisco, donde pasó su niñez. En sus años mozos, se hizo célebre por sus diseños y caricaturas. También lo tentó la política. Recorrió buena parte del Perú dando discursos en los que defendía la modernidad. Su muerte trágica ocurrió cuando asistía en Ayacucho a una reunión política poco después de haber sido elegido diputado. Su relato más famoso, El caballero Carmelo, lo escribió en Italia y es, curiosamente, en un artista que se jactaba de ser europeizante, esteticista y decadente, una evocación costumbrista de un recuerdo de infancia. Aunque la historia central del cuento es la pelea entre dos gallos famosos, el ajiseco y el caballero Carmelo, ¿acaso lo más bello de la historia sea la delicada y melancólica pintura del pueblo de pescadores de San Andrés donde aquel combate ocurre? La historia está narrada desde la perspectiva de un niño y en ella aparecen las costumbres del pueblo, la vida familiar, las comidas y las diversiones que rodeaban a los combates de gallos en una improvisada gallera desde cuyas tribunas se escucha el rumor del mar. Valdelomar mostró que el espíritu universal y el refinamiento estético no estaban reñidos con la experiencia provinciana si ésta era transfigurada en una ficción con la sensibilidad y la fantasía de un genuino creador. Y ahora, con ustedes, el caballero Carmelo de Abrambaldelomar. Un día, justo después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, desde la reja vimos aparecer en el fondo de la plazoleta un jinete. Venía en un bellísimo caballo de paso y llevaba un pañuelo al cuello que se agitaba al viento. Bajo su montura lucía un pellón sanpedrano de sedosa cabellera negra y detrás de su montura una alforja rebosante. El jinete picaba espuelas en dirección a la casa. La reconocimos. Era el hermano mayor que volvía después de años. Corrimos atropelladamente, gritando. ¡Roberto! ¡Hola! ¡Roberto! ¡Hola, chicos! ¡Qué emoción! ¡Hijito! ¡Buenos días, madre! ¿Te lo puedo llevar de la brida? ¡Claro que sí! ¡Hermanitos! Entra, entra al patio, hijo. ¿Ha visto cómo ha crecido? ¡Buenos días, papá! Entró el viajero al patio empedrado donde la campanilla se enredaba en las columnas como venas en un brazo y bajó del caballo en los brazos de todos nosotros. Hijo, déjame abrazarte. ¡Bienvenido, hijo! Cómo sonreía mi padre y cómo se regocijaba mi madre. Lo tocaba, le acariciaba a su piel tostada, lo encontraba... ¡Viejo! Estás viejo, hijo. ¿Cuántos años tienes ya? ¡Ay, mamá! Si solo han pasado cinco años. O quizás lo encontraba... ¡Triste! Te veo un poco triste, Robertito. Pero si estoy feliz, mamá. ¡Feliz solo de verte, mamacita! Con su ropa empolvada aún, Roberto recorría las habitaciones, rodeado de nosotros. Fue a su cuarto. Ven por acá, mira el nuevo cielo raso. Pasó al comedor, vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia. ¿Te gusta el nuevo color? Ven, este va a ser tu cuarto, hijo. Y llegó al jardín. ¿Y la higuerilla? Buscaba entristecido aquel árbol cuya semilla sembrara él mismo antes de partir. ¿La higuerilla? ¡No le digas! ¡Estás parado debajo, hijo! ¿Qué? ¿Esta es la higuerilla que yo sembré? ¡Esta, hombre! ¡Sí! ¡Esta! El árbol había crecido y se mecía armoniosamente con la brisa marina. Mi hermano lo tocó. Limpió cariñosamente las hojas que le rebosaban la cara. Ven, Roberto. Quiero darte un abrazo. Gracias, papá. Vengan, hermanitos. Vengan a ver lo que les he traído. ¿Nos has traído regalos? ¡Sí! ¡Sí, les he traído regalos! Sí. Se ha acordado de nosotros todo el tiempo. Sobre la mesa del comedor está su alforja llenecita de regalos. Y Roberto fue sacando y fue entregando a cada uno de nosotros cada cosa. ¡Y qué cosas tan ricas que eran! Este quesito es para la mamá. Ay, hijito. Te acordaste de lo que me gusta. Muchas gracias. ¿Eres tan bueno? Tres quesos frescos y blancos envueltos por la cintura con paja de cebada en la quebrada de Humay. Y esto es para la golosa de Jesúsa. Para mí, hermanito. Gracias. Eran chancacas hechas con cocos, nueces, maní y almendras. ¿Y esto? ¿Por dónde no habrá viajado? Por todas partes. Y esto es para ti, Anfiloqueo. Gracias, hermano. Le dio unos frijoles colados en sus hermosas calabacitas, pintadas encima con un rectángulo de su propio dulce. Eran de chincha baja. Qué bueno eso, hermano. ¿Y esto para esto? ¿Se dan cuenta, chicos? Gracias, hermano. Así tienen que ser todos ustedes. También había traído para la casa unos bizcochuelos de yema y harina de papa. Leves, esponjosos, amarillos y dulces en sus cajas de papel. Y también para mamá unos santitos de piedra de huamanga y cajas de manjar blanco y tejas rellenas. Y también, pues trajo una traba de gallo con los colores rojo y blanco. Hermano, ¿te vas a quedar a vivir? Me voy a quedar un tiempo, hermanita. Sí, me voy a quedar. ¿Y para papá? Le preguntamos cuándo terminó de repartir. Nada. ¿Cómo? ¿Nada para papá? Y Roberto sonrió y llamó al sirviente y le dijo. Ya puedes traer al carmelo. ¿El carmelo? ¿Cuál carmelo? Ah, pues, ya van a ver. Este Roberto siempre con sus misterios. A poco volvió el sirviente con una jaula con un gallo adentro. Para papá, dijo mi hermano. ¿Es un gallo? ¡Es un gallo! ¿Gallo, hijo? Sí, papá. Un gallo fino. Muy fino es, papá. Pero, hijo, ¿por qué? Para que mejores la raza, pues, papá. Para que juegues y ganes como antes. Como siempre nos has contado. Míralo. Mira qué estampa tiene. El gallo, ya libre, estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó. Esbelto, magro, musculoso y austero. La afilada cabeza roja del Carmelo era la de un hidalgo altísimo, caballeroso, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado, pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles. Su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Mi papá mandó llamar a Don Justo, su gallero de confianza, para que le echara una ojeada al Carmelo. Don Anfiloquio, dígame, su hijo, el joven Roberto, ¿sabe mucho de gallos? No, no mucho. Está todavía muchacho, ¿no? Pero afición sí tiene. Es que este gallo que le ha traído es muy bueno, Don Anfiloquio. Muy bueno. ¿Cree usted? Por supuesto, señor. De lo mejor de Caucato. Entonces prepárenlo para que gane siempre, Don Justo. Hace tiempo que no gano una pelea. No se preocupe, señor. En tres meses se lo tengo listo. Y efectivamente, en tres veces el Carmelo ganó su primera pelea. Plantó el pico, señores. Gana el Carmelo. Fue en la famosa gallera del puerto de San Andrés y los aficionados, por supuesto, apostaron a su contendor. Pero el Carmelo dio la sorpresa. Gana el Carmelo, señores. Y el Carmelo comenzó a ganar peleas y prestigio, saliendo rara vez herido y nunca con el honor maltrecho. La lista de sus víctimas comenzó a alargarse y su fama a extenderse al punto de que en poco más de un año era difícil encontrar algún criador del valle dispuesto a enfrentar cualquiera de sus gallos más valientes y audaces con nuestro Carmelo. Es que lo estaría mandando a una muerte segura. El caballero Carmelo, el vencedor. Gracias. Pasaron muchos meses y un buen día se escapó del corral El Pelado, un gallo sin plumas que parecía uno de aquellos jóvenes de 17 años, flacos y golosos, que caminan por el mundo sin saber por dónde ir. Quizás por eso mi hermano Enfiloquio le tenía especial cariño y lo consideraba de su propiedad. El pelado era pendenciero y escandaloso y aquel día, mientras en el corral los otros animales comían su morro modesto grano, el pelado, en pos de mejores viandas, caminó por el corredor de los geranios, entró al comedor principal y con mucho batir de alas y de un solo salto se había encaramado sobre la mesa tendida, donde ahora caminaba muy horondo, tirando platos al suelo con cada paso que daba. ¡Mamá! 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 ¡Mía! ¡Mira el pelado! ¿Qué pasa? ¡Se ha trepado la mesa del comedor! Llama a tu hermano, llama a Anfiloquio. Dios mío, bájalo de ahí. ¡Está tirando los platos! ¡Te da miedo! ¡Mamá! ¡Anfiloquio! ¡Anfiloquio! ¡Baja tu gallo de ahí, chico sonso! Tanto que lo quieres a este gallo y mira lo que ha hecho. ¡Eulogia! ¡Eulogia! ¡Trae la escoba y el recogedor! ¡Ay! Estos gallos me van a sacar todas las canas que me faltan, ¡les juro! que el gallo que el gallo era culpable pues de eso no cabía la menor duda y en el almuerzo se trató el espinoso tema de suprimir al pelado. Son dos platos tendidos, dos hondos y tres vasos de los finos que ha roto ese bandido. ¿De los finos? Sí, pues. Ese gallo. Y entonces fue que mi padre emitió su sentencia diciendo pausadamente. Ese gallo nos lo comeremos el domingo. ¿Qué dijiste, papá? Que nos comeremos al pelado el domingo, hijo. Sí, pues. El domingo a ese gallo malcriado nos lo comemos. Mi padre había decretado el sacrificio del pelado para que fuera la figura central del almuerzo del domingo. No era la primera vez que nos comeríamos un animal conocido y hasta con nombre propio. Igual, el trance era difícil para mi hermano Enfiloquio, el dueño y criador del pelado. No, pues, papá. No te... No te conviene. Ese gallo puede dar unas crías muy buenas. ¿Tú crees? Claro. Solo que desde que Roberto trajo al carmelo todos miran mal al pelado. Pero antes... Antes era la esperanza del corral, ¿no? El único que mantenía la sangre fina. ¿Por qué no matan al pato para el domingo? ¿Un pato? Claro. Los patos no hacen más que ensuciar el agua. Los patos son bien bonitos. A mí me gustan mucho. ¿Y el cabrito? ¿Maten al cabrito? El otro día aplastó a un pollo. El cabrito es lindo mientras que tu pelado es feo. ¿Qué va a ser lindo? Tiene la piel suave y es alegre y simpático. Sí, y sus cuernitos recién le están saliendo, ¿ya? Además, eso de que aplastó al pollo no se sabe bien. Nadie lo vio hacerlo. Bueno, entonces beneficien al puerco que todo lo enloda y no sabe más que comer y gritar. No van a matar al puerco, Anfi. ¿Por qué ese puerco está en la casa desde chiquitito, ¿ya? Entonces hagan un... ¡Maten a las palomas, pues! Todas esas palomas que también ensucian y además traen la mala suerte. No van a matar palomas, no me hacen caso. A mí nadie me hace caso. ¿Qué culpa tiene el pelado de ser un animal? Ni que lo hubiera hecho a propósito, ni que supiera cuánto cuesta la vajilla fina. Y mi hermano, viendo ya perdida la defensa del pelado y estando su audiencia por terminar porque ya iban a partir la sandía, inclinó la cabeza. Dos gruesas lágrimas cayeron sobre el plato como un sacrificio y un sollozo se ahogó en su garganta. Ay, hijo. Se levantó mi madre, se acercó al muchacho, lo besó en la frente y le dijo No llores, hijo. Tu padre bromeaba. No nos comeremos al pelado. Gracias, mamá. Pasaron los días y los meses se fueron convirtiendo en años. El pelado murió de muerte natural, es decir, que no nos lo comimos nunca. Y el Carmelo siguió jugándose la vida ganando más y más jugadas y luego menos y luego se fue retirando de las galleras intacta su fama de invicto y de valiente. Pero una tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. He aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés el 28 de julio. ¿Vas a probar un gallito nuevo, papá? No. Va a pelear el Carmelo. ¿El Carmelo? No pude evitarlo. ¿Qué pasó? Me dijeron que el Carmelo no era un gallo de raza. No es de raza, pues, don Anfilocchio. Se lo digo con todo respeto. No es de raza. Oiga, ¿qué está diciendo usted, don Ramiro? Es la verdad. Es la verdad. Por favor, don Ramiro, no diga esas cosas a usted. Más bien, mi ajiseco sí es un gallo de raza. ¿Y eso usted cómo lo sabe? Ha ganado más peleas que su Carmelo. ¿Más peleas que el Carmelo? Por favor, don Ramiro, si el Carmelo tiene más prestigio que el mismísimo alcalde. Pues el ajiseco es conocido hasta en Lima, mire usted. Me han pedido que lo lleve a pelear al Coliseo de Sandia, mire usted. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo lleva? Antes, quiero cotejarlo con el Carmelo, pues. ¿Ah, sí? ¿Eso quiere usted? Si usted se atreve, don Anfilocchio, no es forma, don Ramiro, ¿ah? No, no es forma. No es cuestión de atreverse, es cuestión de edad. El Carmelo ya tiene sus años y como... El Carmelo tal como está liquida a su ajiseco, don Ramiro. Con los años también viene la experiencia. Ese gallo está invicto de 34 peleas y peleará 35, don Ramiro, para liquidar a su ajiseco. Estoy hablando en serio, don Ramiro. El 28 de julio en San Andrés. En San Andrés el 28, don Ramiro. Hecho. Hecho. Que no era un gallo de raza, me dijeron del Carmelo. ¿Qué podía yo hacer? Solo lo que hiciste, papá. No había otra. ¿Dentro de un mes? Sí. Dentro de un mes mi padre tocaría el Carmelo con el ajiseco de don Ramiro. Ese era un gallo vencedor, como el nuestro, en muchas lides singulares. Pero papá, el Carmelo está ya viejito, el pobre. Por eso Dios no sabe más que ese otro. Pero es que, pero es que no va a poder, papá. El Carmelo iba a entrar en combate, iba a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Hacía ya tres años que estaba en casa, envejeciendo mientras crecíamos nosotros. ¿Por qué esa crueldad de hacerlo pelear? Así es la suerte de los gallos, hermanitos. El Carmelo siempre ha ganado y por eso mismo sabe mucho, hijos. No se preocupen, va a ganar otra vez. ¿Quieres que traiga el gallero, papá? Sí, trae a don Justo. Es el mejor y conoce bien al Carmelo. Esta tarde hablo con él, papá. Y fue así que comenzó a venir a casa don Justo, el buen gallero que siempre había cuidado del Carmelo. Mi mamá, a regañadientes porque no le gustaba nada que tuviera que ver con gallos de pelea, puso al Carmelo a comer una dieta especial y mi padre dio orden de que limpiaran su jaula dos veces al día. Eso sí que me parece totalmente inútil. Así se prepara un gallo, mujer. ¿Tú qué sabes de esto? Ni sé ni quiero saber nada, Anfilocchio. Ese gallo va a morir, los chicos van a llorar y la verdad yo no le encuentro un por qué ni un para qué a tantísimo sufrimiento como causa esa afición. Ay, sufrimiento y nada más que sufrimiento es esto de los gallos de pelea. El gallero comenzó a venir dos veces por semana pero antes de la pelea vino seis días seguidos a preparar al Carmelo. A nosotros ya no nos permitían ni verlo. Pero, ¿por qué no? ¿Qué le va a pasar, Roberto? Lo distraen y se distraen ustedes. Mejor así. Y yo, yo soy el mayor. Tú tampoco puedes verlo, Anfilocchio. Pero puedo ir a la pelea, ¿no? Irán los que papá autorice. Y llegó el día terrible. El 28 de julio. Día de la independencia de la patria. Nunca más tristes las fiestas. Amaneció nublado y frío. La mañana pasó con todos en casa pensando en una sola cosa. Después del almuerzo vino Don Justo, el gallero. Y con cuidado y parcimonia trajo del corral al patio la jaula donde vivía el carmelo con el carmelo dentro. Luego, de una caja llena de algodones sacó una media luna de acero con unas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. El gallero probaba la navaja con la uña delante de mi padre. Está buena. Es la misma navaja que usa el carmelo desde chico, Don Anfiloquio. Esta navaja le ha dado sus buenos triunfos a ese gallito. Pues que le dé uno más, Don Justo, que ha de ser el último. Sí, pues. Ya está viejito. Pero todavía es bueno, joven Roberto. ¿Cree usted que gane? Vamos a ver. Y entonces, en silencio, con una calma trágica sacaron al gallo de su jaula. Tenga, Don Justo. Gracias. El gallero cargó al carmelo en sus brazos como a un niño y se pusieron en camino. Iban por delante mi padre con Roberto. Un paso detrás caminaba el gallero con el carmelo en brazos y lo seguía un criado llevando la cuchilla. Cerraban el silencioso cortejo mis dos hermanos mayores, Anfiloquio y Héctor. Mi madre, con el rostro serio, los miraba partir con mis dos hermanas prendidas de sus manos. Yo los miraba irse sin saber qué hacer. Yo era hijo hombre, y por tanto podía ir a las peleas de gallos, pero era el hijo menor, menor que mi hermana Rosa y eso me tenía en duda. A lo mejor mi padre me hacía volver. Eso sería terrible, pero a lo mejor yo no quería ir a ver morir al carmelo. Ya el cortejo se había ido, pero mis hermanas y yo todavía estábamos como alelados, mirando el portón de la calle, cuando mi hermanita Jesúsa se soltó de la mano de la mamá, corrió hacia mí y me dijo un secreto. Anda junto con él, anda y cuídalo, pobrecito. Y se llevó la mano a los ojos y se echó a llorar en silencio. Yo salí precipitadamente, se alejaba el cortejo del carmelo, tuve que correr unas cuadras para poder alcanzarlos y nos pusimos camino al famoso Coliseo de Gallos de San Andrés. La pequeña procesión que llevaba al gallo Carmelo se puso en camino a buen paso al puerto de San Andrés. Quien sale de Pisco, de la plazuela sin nombre, salitrosa y tranquila, que está vecina a la estación, se dobla por la calle del castillo que se alarga hacia el sur, pues se encuentra con una plazuela donde queman a Judas el domingo de Pascua de Resurrección. Al lado del poniente extiende el mar su manto verde y se puede ver su espuma tejiendo complicados encajes al besar la orilla. Caminamos acompañando al Carmelo por esa playa. Es largo el camino, papá. ¿No te vas a cansar? Con tal que no se canse el Carmelo, yo estoy bien. Aquí va bien comodito, don Afiloquio. Siguiendo hacia el sur, se va por un camino estrecho y arenoso, con el mar a la derecha y a la izquierda una angostísima faja, a ratos fértil, a ratos infecunda, detrás de la cual se extiende el desierto cuya entrada vigilan de trecho en trecho como sentinelas, una que otra palmera desmedrada y alguna higuera nervuda y enana. Las palmeras se unen en pequeños grupos, como si fueran peregrinos con miedo de cruzar el desierto. Para allá está San Andrés, ¿no, papá? Sí, para allá. Falta un montón. ¿Ya ves? Yo te dije que no ibas a aguantar. Siguiendo el camino se divisaba en la borrosa y vibrante vaguedad marina el puerto de San Andrés de los pescadores. Es una aldea que eleva sus casuchas entre la rumorosa orilla y el estéril desierto. Allí las palmeras se multiplican y las higueras le dan a los hogares una sombra plácida y fresca y todas sus flores dan higos que al madurar revientan. Los higos son de verano, ¿no, papá? Sí, hijo. ¿Y si se muere el Carmelo, papá? ¿Quién se lo dice a Jesús? Yo se lo digo, hijo. Yo se lo digo. Va a llorar. Ya estaba llorando cuando salimos de la casa. Por eso. Así es la vida de los Jairos de pelea, pues. Ella tiene que entender eso. Mi mamá no lo entiende. Porque nadie le explicó de chica, pues, hermanito. Por eso no le gustan los gallos. Ah. En estas horas del mediodía, cuando el aire invita al sueño en la sombra, junto a su bote está un pescador a vuelo remendando una red y sus toscos dedos anudan el lino que mañana quizás va a enredar al sorprendido pez. Más allá, una abuela raspa el lomo plateado de los pescados que esta madrugada trajo la lancha de su hijo. Saltan al sol como chispas, las escamas y un perro husmea en los despojos. ¿Dónde es la pelea? En la gallera de la plaza. ¿Nunca has estado? No, nunca. Ya era hora. De llegar sería ya hora. ¡Qué curioso! No hay nadie por las calles. Es mediodía. Al mediodía no transitan las personas y nada turba la paz en aquella aldea cuyos habitantes no son más numerosos que los dátiles de sus 20 palmeras. ¿Esto ya es San Andrés? Sí, niño. Estito, no más es. Habíamos llegado. Banderas peruanas se agitaban sobre las casas por el Día de la Patria que allí sabían celebrar con esa gran jugada de gallos en la que estaba por participar nuestro Carmelo. Irían con sus gallos y a apostar los hacendados y hombres ricos de todo el valle. ¿Por dónde? Por acá. Por allá. Don Justo, ¿está bien el Carmelo? Esperando nomás está joven. ¿Usted cree que tendrá miedo? Él sabe dónde estamos yendo y quiere llegar rapidito. ¿Para pelear? Para ganar, hijo. El Carmelo está yendo a ganar. Yo espié a la disimulada la cara del Carmelo que miraba todo desde su cuna en los brazos de Don Justo. Sí, por la forma en que miraba y movía la cabeza hacia todos lados parecía como que estuviera ansioso por jugarse la vida. Aquí es. Una frondosa higuera con sus ramas enarcadas daba acceso al coliseo de los gallos. Buenas tardes, Don Anfilocchio. Entramos. Lo estábamos esperando. No había mucha gente aún. Tome asiento por aquí, Don Anfilocchio. Don Anfilocchio, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas joven. Buenas tardes, señor. Don Ramiro me pidió que le participara a sus saludos, Don Anfilocchio. ¿Quiere apostar con usted? Salúdelo de mi parte y pregúntele cuánto quiere apostar, Don Alberto. Ya vuelvo entonces, Don Anfilocchio. Muchas gracias. Se acercaba la hora programada para la primera pelea y la gente comenzaba a llegar y sentarse. Te va a querer apostar mucha plata, papá. Vamos a ver. Algunos traían botellas de aguardiente. Otros, los hombres ricos, sacaban de sus bolsillos grandes sabanos que prendían con mucho alarde. Al frente de nosotros entró y se sentó el juez en primera fila y a nuestra derecha entró y se sentó Don Ramiro, el dueño del enemigo, el ají seco. Un cortés movimiento de cabeza y un leve toque al sombrero fue el saludo que le hizo a mi padre, quien le correspondió de igual manera. El coliseo ya estaba casi lleno cuando sonó una campanilla. se acomodaron las gentes y empezó la fiesta. Primera. Salieron por lugares opuestos dos hombres, cada uno con un gallo en los brazos. ¿Dónde estaba nuestro gallo? No me atreví a preguntárselo a mi padre, quien conversaba con sus amigos evaluando las posibilidades de uno y otro contendor. Los dos hombres lanzaron a sus gallos al ruedo con un singular ademán. Brillaban las cuchillas que tenían amarradas en sus espolones. Se miraron los adversarios. Eran dos gallos de débil con textura y uno de ellos cantó. Colérico respondió el otro echándose en medio del circo. Los dos gallos se miraron fijamente, alargaron los cuellos, erizadas las plumas y se acometieron. ¡Eh, salieron! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Dale con fuerza! ¡Vamos, hombre! ¡Fuerza, fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí van! ¡Cinco libras al rojo! ¡Un chiquillo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Chicos, chicos! ¡A la azulino! ¡Dos libras! ¡Qué mal! Hubo ruidos de alas, plumas que volaron, gritos de la muchedumbre y a los pocos segundos de jadeante lucha cayó uno de ellos. ¡Vamos, gallito! ¡Vamos! La cabecita afilada y roja del gallo perdedor besó el suelo y se oyó la voz del juez. ¡Ha enterrado el pico, señores! El vencedor batió las alas, aplaudió la multitud, no sé bien a quién ni a qué y ambos gallos, sangrando, fueron sacados del ruedo. La primera jornada había terminado. ¿Ahora viene el Carmelo? No, todavía. Vas a ver. ¿Quién te ha dicho? Está en la pizarra al entrar. ¿Jura? Anda, míralo si quieres. Ahora viene. Efectivamente. El ajiseco y el Carmelo. Un rumor de expectación vibró en el coliseo. Sonó la campanilla del juez y yo empecé a temblar. El Torremiro dice que apuesta 100 soles, don Afiloquio. 100 soles será, pues entonces. Aquí tiene, aquí tiene. Ya, voy a participar de don Afiloquio. Esos 100 soles que había apostado a mi padre por nuestro Carmelo. ¿Eran una muestra de confianza en nuestro gallo o apenas un signo de vanidad o de orgullo? En medio de la expectación general, salieron don Justo con nuestro gallo y otro hombre con el ajiseco en los brazos. Dios, ahí está. ¿Qué va a pasar? Tranquilos, chicos. Tranquilos. Yo tenía los ojos cerrados, pero se hizo un profundo silencio que me obligó a abrirlos. Los dos entrenadores estaban mirando y los dos gallos se miraban también. Lo van a matar. ¿Quién a quién? No sé. Quizá no muera nadie. Soltaron a los dos rivales sobre la arena. Nuestro Carmelo, comparado con el otro, era un gallo viejo y achacoso. ¡Veite soles al ajiseco! ¡Voy! Todos apostaban al enemigo como augurio de que nuestro gallo iba a morir. ¡Voy! ¡Voy! ¡Suerte, don Anfiloquio! ¡Suerte al que más la necesite, don Bramino! Una vez frente al enemigo, el Carmelo agitó las alas y cantó. El otro, que en verdad parecía ser un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes como humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. ¿Cuánto es una pelea? Comienza y termina. Se endurecieron los ánimos de los adversarios. Los dos gallos llegaron al centro y alargaron sus cerizados cuellos, tocándose los picos. Ese Carmelo sabe lo que hace. El ajiseco dio la primera embestida. Se entabló la lucha. Las gentes presenciaban la singular batalla mientras yo, para mis adentros, rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo paradín. Pase lo que pase, nada de llorar. Están en la gallera y papá es el dueño de ese gallo. Se aguantan hasta que lleguen a la casa. ¿Me han escuchado? Sí. Palabra, entonces. Palabra. Ya. Anfi. Ya, está bien. No voy a llorar tampoco. ¿Y tú? ¿Vas a llorar? No. No voy a llorar. Porque el Carmelo no se va a morir, ya. El Carmelo no se va a morir. Escuchemos ahora el emocionante final del Caballero Carmelo de Abram Valdelomar. ¡30 soles al ajiseco! Se batía el Carmelo con todos sus aires de experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Deme 5 soles al Carmelo. ¡30 soles al ajiseco! ¡30 soles al ajiseco! ¡Yo voy! ¡60! ¡60 al ajiseco! Cuidado a poner las patas armadas en el pecho enemigo. ¡Vamos, gallito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No mueves! ¡Ahí pica! ¡Ahí pica! ¡Es prácticamente raro! ¡Mira, mira, mira cómo se levanta! El Carmelo nunca pica. No pica porque eso es de cobarde, hermanito. Los gallos bravos nunca pican. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos, duro! ¡Vale, eso, duro! El ajiseco, braucón y necio, todo quería hacerlo punta de aletazos y golpes de fuerza. ¡Yo le voy a ese! ¡Qué bruto! ¡Qué puta! A de antes se detuvieron un segundo. ¡Sí! 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 ¡Está sangrando! ¡Mira, mira! ¡Está sangrando! Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Ni lo siente, tranquilo. Ni lo siente. ¡Cien soles más, don Anfiloquio! ¿Cómo le gusta perder a usted, don Ramiro? ¡Veremos! ¡Veremos! Algunos ya felicitaban a don Ramiro. En un nuevo encuentro, nuestro Carmelo cantó. Se acordó de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al ajiseco de un solo impulso. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ese es mi gallo! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero se recuperó el ajiseco y entonces la lucha fue cruel e intensa. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Van a morir los dos! ¡Tranquilos, hermanitos! ¡Tranquilos! ¡Bravo, ajiseco! Dios te salve, María. Ni nadie le grase. Por fin, una herida grave hizo caer al Carmelo, jadeante. ¡Bravo, ajiseco! Comenzaron a gritar sus partidarios creyendo que ganaba la pelea. ¡Bravo, ajiseco! ¡Vayan sacando su plata! ¡Un momentito! ¡Eso día la pelea no termina! Pero el juez, atento a todos los detalles, dijo ¡Aún no he enterrado el pico, señores! En efecto, se incorporó el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él, pero sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída. Todo el coraje de los gallos de Caucato. ¡Allí está! Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y en definitiva sobre su rival, con una estocada mortal. ¡Bravo! ¡Bravo, Carmelo! ¡Eso es! ¡Es el migallo! El Carmelo había triunfado con lo último de sus fuerzas. Se quedó de pie un momento, esperando que el ajiseco plantara el pico. Solo cuando lo vio enterrar la cabeza, se dejó caer. ¡Ha enterrado el pico, señores! Había ganado la jugada. ¡Lindo gallo, don Ángel! Y le citaron a mi padre mientras le sonaba un grito. ¡Viva el Carmelo! ¡Viva! ¡Viva el Carmelo! ¡Que desfallecía! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Apuren! ¡Sóplele! ¡Sóplele bajo el ala, joven! ¡No se angustien, chicos! ¡El Carmelo es bravo! ¡El Carmelo va a morir de viejo! ¿Cómo anda? ¡Se va a salvar, don Afiloquio! ¡Este gallo es muy bravo! ¡Es un gallo de pelea de verdad! Lo compré en Caucato, de un criador famoso. ¿Cómo se llamaba, joven? ¡Salinas! ¡Salinas! ¡Sí! ¡Buena cría! ¡Muy buena raza! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué le decimos a la mamá? ¿Cómo que le decimos? ¿Qué le decimos, pues? ¡Si se muere el Carmelo! ¡No se va a morir, hijo! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Lo vamos a salvar! ¡Ya vas a ver! ¡Roberto! ¡Oye, Roberto! ¿Qué? ¿El Carmelo tiene hijitos? ¿Qué dices? ¿Que si el Carmelo tiene hijos? ¡Claro que tiene! ¡Varias nidadas tiene! ¡Ya! ¿Por qué preguntas eso? ¡No, nada! ¡Por saber! ¿Qué te pasa? ¡Nada, nada! ¡El Carmelo no se va a morir! ¿Me escuchas? ¡Ya, ya! ¿No me crees? ¡Sí, ya! ¡Te creo! Cuando llegamos a la plazoleta, vimos que la Rosa y la Jesúsa estaban esperándonos a la puerta de la casa. Habían estado ahí toda la tarde. Y en cuanto nos vieron, vinieron a nuestro encuentro, corriendo en silencio. Está... el carmelito se ha... Está vivo, hermanita. ¿Ganó? Claro que ganó, Rosita. Por supuesto que ganó. ¿Y por qué no se mueve? Está cansado, niña. Fue una pelea muy fuerte. Mi madre estaba a la puerta. Con un gesto le preguntó a mi padre cómo le había ido. Y mi padre, con otro gesto, le dijo todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Para qué hizo Dios los gallos de pelea? ¿Tendrá usted un poquito de agua caliente, señora? Por supuesto. ¡Eulogia! Óyeme. ¿Cómo estuvo? Valiente. Estuvo valiente. Pero casi pierde. ¿Casi lo matan? Casi. Pero al final... Al final sacó fuerzas y se tiró sobre ese gallo. Y le clavó la navaja en medio del pecho. ¿Y ese gallo murió o enterró el pico? Enterró el pico y murió. No me gusta. No me gusta que mueran los gallos. No me gusta. Yo nunca voy a ir a ver pelear a los gallos. Dos días estuvo el Carmelo sometido a toda clase de cuidados. ¿Cómo ha amanecido? No sé, mamá. No he ido a verlo todavía. Llévale este maicito. Gracias, mamá. Mi hermana Jesúsa y yo lo alimentábamos. Le poníamos el maíz en el pico. Pero el pobrecito no podía comer ni incorporarse. Dale otro granito, Jesúsa. ¿Y si lo agarrabas y lo parabas? Le puede hacer mal. No parece que me viera, oye. Sí te está mirando con su ojito. Anfiloquio, ¿te das cuenta de lo que les has hecho a los chicos? Pero, mujer, ¿qué les he hecho? Les vas a dar la pena más grande de sus vidas. No se va a morir, mujer. Por favor. Se va a morir. Y cuando se muera, no quiero que estés en la oficina ni en la plaza conversando con tus amigos. Quiero que estés aquí en tu casa y que los consueles tú. Rosa se va a poner mal y la jesucita ni que se diga. Tienen que irse formando en las penas, mujer. La vida trae sus penas. Las trae, no las buscamos. Tú se las has buscado con esa afición salvaje. Ay, por favor, mujer. Pues cuando se muere el Carmelo, tú aquí, en tu casa, consolando a tus hijos. ¿Me escuchas? No se va a morir, mujer. El Carmelo no se va a morir. El segundo día, cuando regresamos del colegio, fuimos yo y mi hermana a verlo y lo encontramos muy decaído. No está bien, jesucita. El Carmelo no está bien. ¿Se va a morir? ¿Quién sabe, hermanita? Se va a morir. ¡Pobrecito, se va a morir! Le dábamos agua con nuestras manos, lo acariciábamos, le poníamos en el pico rojo granos de granada y ni siquiera se movía. Pero de pronto, el Carmelo se incorporó. Mira, mira, se está parando. ¿Porta? Roberto, Héctor, Amfi, el Carmelo se ha parado. Vengan, vengan, el Carmelo se ha parado. ¿Qué dices? Vengan, vengan, el Carmelo parece que está mejor. Todos vinieron corriendo y se pusieron alrededor del Carmelo. Caía la tarde y por la ventana del cuarto entraba la luz sangrienta del crepúsculo. El Carmelo se acercó a la ventana, miró la luz, agitó súbitamente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Carmelito, bravo, bravo Carmelito. Luego el Carmelo abrió nerviosamente las alas de oro, se enseñoreó y cantó. Estábamos todos ahí, todos mirando al Carmelo cuando retrocedió unos pasos. Inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho. Tembló, se desplomó, estiró sus débiles patitas escamosas y se desplomó. Papá, papá, me está mirando. Sí, mirándonos, mirándonos amoroso. El Carmelo expiró apaciblemente. ¡Mamá! 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 ¡Mamá se murió el Carmelo! ¡El Carmelo se murió! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto el Carmelo, mamá! Mi madre nos tomó de las manos, nos llevó al comedor y nos sentó a la mesa y sacó del aparador un gran bizcochuelo que había horneado especialmente esa tarde. Llegó mi padre lentamente y se sentó en la cabecera como siempre. Nos miró, miró a mi madre, carraspeó y dijo Lo siento mucho. Lo siento de verdad, hijos. Era un buen gallo, pero era un gallo de pelea y pues así es la vida. Tiene su parte de muerte también, ¿no? Y la vida de los gallos de pelea tiene mucho más. Yo creo que no voy a criar gallos, papá. Nadie te va a obligar, hermano. Es una cosa de afición. Yo tampoco voy a criar gallos de pelea. No sé por qué tuviste que llevarlo a pelear, papá. ¿No sabías que podían matarlo? Sí sabía, Rosa. Pero los gallos de pelea tienen que pelear, pues. Ya está bueno. Conversemos de otra cosa. Y en silencio. Sin decir una sola palabra más. Nos pusimos a comer el bizcochuelo. Y ya nunca volvimos a ver al Carmelo. Ni preguntamos tampoco por él. Pero sentimos un gran alivio. Que sin embargo ninguno quiso expresar. Cuando esa noche notamos que para la cena Eulogia nos presentaba un estofado de res. El Carmelo descansaba en paz. Al día siguiente en el alba en la agonía de la sombra nocturna no se oyó su canto alegre. Lo que sí se oyó muy a lo lejos fue un canto de gallo que para algunos de nosotros nos pareció que era el canto del Carmelo. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado amigo tan querido de nuestra niñez el caballero Carmelo flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza cuyo prestigio unánime fue el orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo valle del caucato. Gracias por escuchar conmigo el caballero Carmelo de Abrambaldelomar uno de mis relatos favoritos. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Con Oscar Beltrán Milena Alba Humberto Cabelo y Jorge Villanueva Adaptación y dirección general de Alonso Alegría Es una producción de Grupo RPP del Perú Más capítulos y otros podcasts como este en RPP Sección Podcast